Estamos en la Dirección General de la Mujer de la Municipalidad de San Isidro. Esta funciona desde el año 2000, que es cuando se abrió este servicio. Sabemos que una de las problemáticas más serias y además más grave, más frecuente y extendida en el mundo es el tema de la violencia de género. Así que desde el comienzo de la dirección se armó un equipo. Un equipo interdisciplinario en donde comenzamos a trabajar con un programa de sensibilización y de asistencia de la violencia de género. Hacemos entrevistas de admisión, que son las primeras, que las hacemos con Fernanda, que es la abogada, y se hace un asesoramiento legal y psicológico. A partir de ahí se ve la situación de riesgo, si se resuelve lo legal y si se manda la señora a terapia. Lo importante es que se hable y se consulte. Acá también trabajan las operadoras telefónicas, que son las que detectan el riesgo de la situación. Problemas de todo tipo, social, familiar, hay mucho problema económico. Pueden venir personalmente acá a Moreno 713 o llamarnos telefónicamente 4512-3136 o 4732-0522 a mujeres.sanisidro.gov.ar. Lo que en general hacemos es citarlas, solemos trabajar con horarios ya pautados, excepto en las situaciones donde obviamente hay una situación de riesgo. Tratamos de dar respuesta lo más urgente posible. La realidad es que desde la sanción de la ley, la 12.569, que a raíz de ella también se abrió en todos estos lugares específicos de violencia de género, lo que se trata es de que ya no sea más puertas adentro la violencia, que sea visibilizada y que sea sancionada en algún punto, con lo cual nosotras siempre les aconsejamos que hagan la denuncia. Si hay alguna situación de violencia en la casa pueden llamar el 911, que es gratis desde un celular. También siempre les decimos que lo hagan público, o sea que le cuenten a amigas, a vecinos, que también los vecinos son los que más en general escuchan y saben. ¡Gracias!